Y Chaso, Cerso y yo, que soy Violeta, formamos La Tristura, llevamos trabajando 10 años en Madrid sobre todo, pero ninguno somos de Madrid. Y bueno, pues ayer vinimos a presentar Los primeros días, que es un documental que hicimos hace ya un año y algo sobre el proceso de creación de una de nuestras piezas, Materia Prima. Junto a Juan Rayas. Sí, y es un colectivo que sobre todo se ha dedicado a las artes escénicas a pesar de que aquí vinimos a presentar un proyecto audiovisual. Por ejemplo, nuestra primera pieza, bueno, sí, 2004-2005, los primeros textos, y nuestra primera preocupación gorda tenía que ver con la infancia, con lo que tú eres antes de encontrarte con 19-20 años con tus primeros amigos adultos. Y siempre estábamos hablando de la infancia, de la educación, de la familia, porque es como lo que tienes, lo que traes, ¿no? La mochila. Y sí que teníamos una sensación, y que tal vez en Materia Prima o con la peli o con los primeros días se ha reproducido, de cuestionar en todo caso lo académico, de replantearlo. Y no solo, al principio, yo supongo que 2004 es de un lugar poco activo y muy teórico, ¿no? De lo que habría que hacer, lo que no estaba bien, o sea, bueno, sí la sensación de que una mirada crítica es la primera piedra para vivir. Y quizá, tampoco lo había pensado así, pero quizá Materia Prima es como nuestra primera piedra ya real de las cosas, si no se hacen así, ¿cómo se pueden hacer, no? De qué modo hay una formación continuada, real, que es más o menos orgánica y que no impone cosas que no... Sí, que no son orgánicas, ¿no? Que no son para nosotros del mundo, ¿no? Esto que también nosotros decimos mucho, ¿no? De la principal tarea de un hombre en su vida es dejar de vivir en el mundo de sus padres, ¿no? Y yo creo que el proceso y el proyecto de Materia Prima tiene mucho que ver con eso, ¿no? Nosotros queremos dejar de vivir en el mundo de nuestros padres, nuestros padres entendidamente en general, no genéticamente, y que ellos sean capaces de hacerlo también, ¿no? Tampoco vivan en el nuestro, o sea, que, bueno, que ellos tienen la posibilidad y el deber de transformarlo, y, bueno, para mí, por eso tiene sentido también, por todo esto que a nosotros no nos importa, puede tener sentido en Ikustinikasten, porque, bueno, hay un latido común, luego se puede, obviamente, concretar maneras diferentes, pero, o sea, puede ser una peli, una verdadera teatro, un programa educativo, bueno, pero lo importante o lo que late, o lo que guía, pues está, tiene que ver con esto. Era una pieza que estaba construida a partir de materiales bastante, digamos, autobiográficos, y, digamos, que trataba como del umbral o del paso de la juventud a la edad adulta, la edad en la que eres responsable del mundo en el que vives y tienes que, por fin, coger tu vida entre las manos y tratar de levantarle y hacer algo con ella, ¿no? De verdad. Entonces, tuvimos una intuición, que es cierto que ahora a la hora de educación y tal, al principio fue una cuestión bastante artística, que finalmente deviene en algo educativo, quizá algo, sí, o pedagógico, de acompañamiento, ¿no?, a vidas, gente que tiene menos edad que tú, pero decimos que casi los hemos tratado a estos cuatro niños que han participado en la pieza que viene de Actos de Juventud, que se titula Materia Prima, sobre la que trata el documental, decimos que los hemos tratado casi como si hubieran sido, son las mismas personas en momentos distintos. Nos tratamos casi como si yo realmente pudiera tratar con la niña que fui con nueve años, y con esa intuición y sin saber apenas nada de pedagogía, ni de teatro infantil, ni de trabajar con niños, ni de haber tenido antes ese latido, esa inquietud, con esa pista y esa sensación de tratar de recordar, ¿no?, cómo éramos, cómo era nuestro cerebro, cómo era nuestra visión del mundo, cuáles eran nuestras inquietudes, nuestros miedos o nuestras pasiones, con esa pista y ese tratar de recordar hemos intentado tratar con estos niños a base también de prueba-error, ¿no?, y de ver cómo ellos respondían a esos estímulos. Y después, todo esto, ahora mirando, echando la vista atrás, que ya llevamos cuatro años trabajando con ellos, empezamos cuando ellos tenían nueve años y ahora tienen trece, de pronto sí que te das cuenta de que has estado acompañando unas vidas y que seguramente han adquirido una sabiduría que quizás sin este contexto o en otro entorno no hubieran adquirido. Estaba pensando en relación a lo que decías tú de cómo cuando empezamos a trabajar pensábamos en nuestra educación y hacíamos un poco recapitulación de todo lo que había ocurrido hasta ese momento y que muchas veces cuando se habla de nuestras primeras obras se agrupan con un título que es trilogía de la educación sentimental. Y es verdad que durante muchos años nosotros nos preocupamos mucho de hacer como un programa de estudios que no habíamos recibido en ningún lugar a los que habíamos acudido a estudiar de forma oficial, ¿no? Entonces, que pasaba por leer ciertas cosas, ver ciertas cosas y encontrar una manera de comunicarnos y de vivir y de relacionarnos como íntimamente y de esa manera al final públicamente que fuese absolutamente propia y que fuera la que nos servía más para tener un lugar como en el mundo y una manera de dar algo al mundo y de devolver lo que nos había sido dado. Y que cuando llegamos a materia prima se concretó de una forma mucho más física porque trabajar con personas que todavía están en un periodo de la vida anterior y mucho más frágil y moldeable y en el que se puede, hay muchas cosas todavía por hacer pues ahí fue como realmente un, o sea, no sé si un espacio de prueba y error porque en realidad ya teníamos como muchas pistas pero sí era un espacio en el que probar muchas cosas que habíamos pensado para nosotros y que ahora se podían probar con personas como nuevas, ¿no? Que recién llegadas al mundo y creo que a partir de ese momento ya pudimos como nombrar las cosas que para nosotros habían sido importantes en nuestro proceso educativo y también desechar las cosas que nosotros nos habíamos autoimpuesto y que vimos que a lo mejor no eran las más adecuadas, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, o sea, que ha sido un proceso muy heavy de aprender también de nosotros mismos y de cómo era nuestra forma de trabajar y de relacionarnos entre nosotros y con los demás. Creo que echando un poco la vista atrás y repasando el proceso de lo que tiene que ver con el proceso del documental aunque va ligado al de la pieza escénica, pero lo que tiene que ver con el proceso del documental es bastante desordenado y espontáneo y caótico en todos los sentidos. Hubo una sensación muy clara y una intuición muy fuerte de que la pieza teatral, dentro de su complejidad tal vez no estaba a la altura de todo lo que ese proceso iba a darnos de vida, de los niños, de los cambios... A mí me gustaba la palabra arder, o sea, ahí iban a arder un montón de cosas que quizá en la pieza teatral de una hora veinte minutos no tenían por qué verse reflejadas completamente, ¿no? Y es verdad que nosotros siempre tenemos un poco de complejo de que la profesión que hemos elegido parte de su belleza reside en el efímero, pero eso tiraniza mucho también. Esa fugacidad, ¿no? Y compatibilizarlo con un registro, con algo que iba a quedar para siempre, poder congelar de verdad ese momento, esas vidas, no solo en la memoria del público, sino en algo parecido a una película, que era una buena combinación. Y entonces hablábamos muy pronto del proceso con Juan Rayos, que, bueno, le gustó mucho el proyecto, habíamos trabajado un poco con él, había ido muy bien. Juan es una persona que tiene una visión fotográfica muy especial y, bueno, era una persona que creíamos que iba a entender la estética y... sí, lo que pedía un poco, lo que podía pedir una pieza audiovisual, ¿no? Y entonces Juan empezó a venir a los ensayos y fuimos hablando, pero ¿qué pasa? Que hablamos mientras estaba sucediendo un proceso muy grande que todavía no tenía forma y que no sabía muy bien lo que iba a ser. Entonces, por eso yo creo que finalmente acabó siendo un documental y no otra cosa quizá más difícil de explicar, porque realmente estábamos manejando todos, los niños Juan y nosotros, unas variables tan grandes que intentamos ir cerrando poco a poco, de, bueno, pues sí, un docu de esto que está pasando, porque esto se mueve tanto que nosotros vamos a, en un sentido, digamos, de género, vamos a movernos un poco menos. Y, bueno, creo que fue inteligente, pero también podría haber sido de otro modo más arriesgado, pero, bueno, creo que fue sensato, ¿no? O sea, bueno, esto se mueve mucho, tú no te muevas más, que ya va a ser, bueno, entonces, en el sentido de estética no es nada complicado, ¿no? Es más o menos un documental, aunque sí, yo a veces lo pienso y digo, bueno, no hubiera estado mal intentar saltos un poco más complicados, pero a la vez yo creo simplemente un truco mental de cuando miras atrás, porque en ese momento lo que estaba pasando era lo más importante y creo que haber querido hacer nosotros según que Piruetas quizá hubiera sido también un poco contraproducente incluso para la película. Y, bueno, sí que tengo la sensación de que se podrían haber hecho muchas cosas, ¿verdad? O sea, el documental o la película o lo que sea, esa otra, todo eso que no es la obra exactamente pero que tiene que ver con la obra podría seguir. Y, bueno, la peli acabó, por eso hablar en pasado, pero, bueno, sí, supongo que en ese momento no sabíamos que iba a seguir tanto tiempo, ¿no? Que íbamos a viajar por otros países, que se iba a diversificar también la cosa de la manera que lo ha hecho. Sí, en realidad, mientras estaba rodando la película, nosotros teníamos la sensación de, esa misma sensación tan escénica de lo efímero, de la fugacidad, la teníamos también con el proyecto en sí. Y creo que en realidad ahora seguimos teniéndola porque cada vez que se hace una representación de materia prima es un pequeño milagro que parece que no se pueda volver a repetir. Ellos están creciendo, hacer eso logísticamente es una absoluta locura y una y otra vez la seguimos haciendo. Estamos viajando ahora a Brasil muchas veces, o sea, hacemos vuelos transoceánicos con niños de 12 y 13 años, es una locura, entonces creo que esa sensación tan fuerte que tenemos de final, constante y repetido hace que sea muy difícil imaginar futuros y es como un puro proyecto que se atiene al puro presente todo el tiempo. Y entonces, aún así, creo que nos sentimos como mucho agradecimiento de que exista ese registro audiovisual de todo este proceso. Es que es una experiencia muy del presente y cuando teníamos los materiales de la peli y hablábamos de cómo íbamos a construirla, siempre se hablaba de que tiene mucho que ver con el paso del tiempo y con cómo han vivido ellos y nosotros a lo largo de estos años esta experiencia. Y para nosotros la veíamos y estaba muy claro como los cambios de las caras, de las actitudes, de muchas cosas. Pero ahora cuando la vemos yo ya pienso, joder, es que han pasado muchas cosas y ahora son muy pequeños en la peli. Y ahora estamos con otros seres que también siguen cambiando mogollón, que cada día que nos volvemos a ver ha pasado algo nuevo, pero la vida con ellos es exactamente en ese instante. Entonces, sí, joder, que molaría poder volver a activar un proceso de registro de este otro momento con ellos. Bueno, está en el aire, o sea, seguirán pasando cosas, da esa sensación. Lo que hablamos a veces, ¿no?, de ser de primera o segunda generación, es lógico. De hecho, Gonzalo en la peli un poco, torpemente a lo mejor con las palabras, pero lo tiene muy claro. Dice, si tu padre ha aprendido algo con 40, a ti te lo explica con 10, tú velo a los 30 años de mejora. O sea, así de sencillo, no sé de qué está hablando y es bastante real, o sea, aunque suene sencillo, ¿no? Y nosotros sí tenemos la sensación de que los materiales, no sé si los materiales, pero cierta complejidad en según qué sensaciones, que no es blanco o negro, cierta sofisticación en los pensamientos que ellos han podido tener acceso, incluso participar con 11, 12, ahora 13 años, les da un margen de mejora muy grande. Y a mí me hace un poco feliz pensarlo, luego pasará lo que tenga que pasar porque la vida es muy compleja, pero ahí hay algo sembrado que, bueno, que puede darles a ellos frutos para ser más hábiles, para ser más felices. Sí, que no deja de ser este proceso como una especie de segunda oportunidad, para nosotros mismos también. Con ellos tenemos la oportunidad de empezar a hacer las cosas bien desde el principio, si eso es posible, si eso fuera posible, ¿no? Y a mí eso también me alivia a ver qué hacen en el futuro, pero sí. Sí, tampoco quiero ponerles toda la presión, o sea, bueno, a veces también, como todas las vidas, ¿no? Tienes etapas, yo creo que esta etapa, eso, les ha hecho estar bastante en forma en muchas cosas, ¿no? Pero es que es verdad, no es un lugar común, la formación no acaba nunca, o sea, nosotros ahora nos estamos formando y ellos también, cada uno, con una velocidad, ellos van mucho más rápido, bueno. Pero creo que desde luego su adolescencia, comparado con las nuestras en provincias, va a ser un poco más joven. Bueno, pinta mejor, pinta mejor, a ver qué pasa, sí.